Música 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 Hola somos Lebook and Lag Hey que pasa fama viejo Wail Estamos aqui en Lebook and Lag con Leilac, un servidor, bueno yo mismo deberia decirme después pero bueno, y MC18 que ahora mismo acaba de entrar en Nether, verdad? Si! Estamos huyendo del Team Madness que nos nos sorprendió de una manera muy muy estrambótica Si, bueno, yo ahora he puesto lava delante del portal y puede que me los cargue si lo traspasan, así que bueno Si, a ver si Pero ponlo bien y ponte al lado porque seguramente intentaran poner bloques y evitarlo bueno, y evitarlo así que sácate la espada no te la saques pero dales bien surrales bien Erick está donde estamos construyendo nuestra base principal como me cargo lo morado de los portales poniendo un bloque poniendo un bloque pues no me deja o lo rellena o lo rellena de eso y ahora estoy yo en el Nether aquí solo pero bueno no hay problema si no si viene algún indeseable gas les tirare bolitas de nieve que triste por Dios bueno yo voy a hacer huyendo de esta gente ostia Lucas ¿una fortaleza? ¿sabes que el portal que he hecho arriba del todo es el mismo portal al que dirige a nuestra base? ¿como que es el mismo portal? es el mismo el del Nether o sea que ¿que ha pasado entonces? o sea que si entran por ese portal saldrán por el de este y vuelven a entrar pasa lo he puesto con lava entonces pues que tienes que ir a la base y tapar el otro con lava pero hijo mio que yo no puedo hacer eso que estoy en que estoy en una cueva ¿que quieres que te diga? a ver a riesgo de que salgan justamente de que te los encuentre de que hagamos de que estén viajando por el portal intenta volver por el portal a ver pa donde llegas es que claro puede ser que vayas a a casa o puede ser que vayas bueno a casa a la base secundaria o puede ser que vayas a la base primaria no a la base primaria seguramente bueno no se entonces ¿que pasa? hemos linkeado sin querer dos portales si si uff que suerte siiii toma coge sus cosas si puedes no creo no te has quedado cerca esperate pero alex esta todavía me he ido como una puta pero porque no te has quedado te podrías haber quedado sus cosas si y no lo he hecho hay hay ya está no no puedo coger los bloques pero se cuenta como ha muerto no lo se yo creo que si porque lo he hecho yo intenta coger sus cosas vuelo a portal voy que rabia tío que no lo pueda ver tío que rabia no gas toma 2-0 jajajaja te encanta pues amigos míos vamos ganando esto es estrambóticamente teniendo nosotros menos recursos sus pero mucho menos recursos que esta gente porque iban full iron por cierto esto seguramente no no lo supierais los que hayais visto el video de de dani de cei de alex 953 lo habréis visto pero dani se pensaba que yo iba full iron cuando me vio únicamente por la skin por la skin porque ibas de blanco parecía que fuera full iron pero en realidad no desde luego voy desnudo voy sin nada voy sin armadura y por eso se echó para atrás y eso me dio el tiempo a mi para escapar y yo iba en full iron y claro parece mentira pero eh el gas no me deja tío date prisa pero no arriesgue bueno si no tengo que cargar me estoy intentando cargar con bolas de nieve pero no puedo le haces daño o no parece que no vale pues entonces pasa porque yo pensaba que le hacías daño pero a lo mejor no le haces daño a lo mejor no no puedo romper con piedra eh no lo se lo que si eh tengo a un gas tocando los huevos si se puede me encanta para intentar volver ay ya se que hacer voy a traer no lo tenemos ahora si no lo tenemos ha desactivado el portal pero que vas pero tienes un mechero ay porque me activan el vuelo ya 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 te la han desactivado a mi me la han activado y me la han desactivado no se porque se han picado eh tu crees que se lo imaginaban eric no lo se explica la situación tío es que es que estoy un poco aquí explica explica a ver alterado a ver yo me he ido por el otro portal y que has encontrado te sorprenderás pero creo que estoy donde ellos osea estoy en su base creo no si 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 no joder creo que si coge las lana bueno coge una lana mierda no tengo suficiente madera guaj voy a intentar tirar cosas eh bolitas de nieve coca cojones recuerda que puedes hacer bloques de nieve igual me voy a hacer aunque sea una armadura no sé no sé como era que se me acuerdo perfecto y me llegará para acá no sé esto es muy 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 tedioso esto es que es muy a ver a ver pero explícale explícate porque no sé mira he cogido una armadura de hierro que era suya de ellos pues y ahora me quedaría eric recuerda una cosa que ah muy en mi pesar eso no se puede hacer eh sí sí que se puede hacer porque lo que está gumiado es del suelo es del suelo espérate lo voy a preguntar no no puedo preguntarlo ¿por qué? está en el suelo ah claro porque si no vas a ver está en el suelo o sea estaba en el suelo estaba en el suelo de verdad sí claro estaba en el suelo si no como lo he pillado joder no lo voy a gumiar de cofres ni de cofres ni de base es que estaba en el suelo vale ahora me voy de aventura por aquí apúntate las coordenadas cierto gracias por acordarlo he hecho parejo aquí tu ángel de la guarda joder a ver a ver a ver uff me lo voy a volver ahora 4, 8, 8, 0 hay 4 perdón 36 y menos 20.130 bueno al menos aquí está esto a saber si es su base a lo mejor no lo es no recuerdas es su base secundaria que tienen en los cofres mira mira lo o sea ser eh la información es poder ¿sabes? y a mi me huele que no lo es ¿no? o sea que esto está bastante lejillo de su base creo yo eh también puedo equivocarme y ahora me viene un creeper por atrás y me exploto y me tiro al lado y me muero y me cago en la foto eh bueno eric haz un resumen así porque yo no se si bueno yo estoy en yo estoy en este sitio que que este sitio que me ha dejado el portal que bueno el otro portal que había has podido coger las cosas que que y bueno estoy aquí pillando hierro eric que las cosas que ellos soltaron te has podido coger si eh si y que y que tenían hombre había pues solo una armadura de hierro y ya está no tenían ninguna espada ni nada 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 interesante no que rabia hubiera estado bien que hubieran tenido espada de diamante o cualquier tipo estoy explorando este sitio y no hay nada pues o sea yo han construido el portal en un sitio estratégico para que no pudiéramos atacarle luego sabes o al menos eso creo yo me guardaría a lo mejor este portal eh ha generado otros o sea se ha generado y lleva a otro sitio o sea puede volver por el portal de antes estaba apagado tengo mechero pero no se voy a probar vale este sitio no tiene nada es una mierda este sitio a ver ten cuidado porque puedes encontrártelo de nuevo vale si ya lo se que puedo es posible es mas muy probablemente te lo voy a encontrar bueno pero yo tengo armadura y ellos a lo mejor no la tienen ¿sabes? tienen mucho hierro no recuerdo bueno pero si me los encuentro habrá pasado poco tiempo lo de la lava tío es que es la clave eh la clave tengo una espada de piedra con eso no hacemos nada eh con eso te van a meter un puro que no veas mira Alejandro ha intentado pasar por aquí creo ¿por qué? es que tío tienes que explicarte un poquito mas porque yo no te veo mas ya 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 eh eh espérate voy a salir por ya me voy a o sea que voy para la base ya vas para la base vale yo me voy a quedar aquí vale tengo una mala noticia ¿qué? lleva al mismo sitio ¿el qué? en los dos portales ah explícate es que no sé exactamente los dos portales llevan al mismo sitio ¿y qué sitio es? pues el mismo sitio de antes la cueva esta en la que estaba entonces no hay manera de volver a la base ahora bueno la manera al menos por aquí bueno la manera que hay es es eso de salir o sea en el mundo real tienes que salir tienes que llegar a la base como no tenemos suficiente diamante todavía no hay podrías quedarte y explorar el nether tengo una espada de piedra no me atrevo no sé deja las cosas que tengas en cofres ¿cuánto tienes? no tengo cofres no tengo para hacer cofres ¿no tienes madera? ah sí sí pero no la voy a dejar en cofres sí 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 mira yo voy a hacer eso o sea hacer yo estoy cogiendo aquí todas las cosas voy a morir y digo por culo dejo las cosas en un cofre y cuando esté full de vida vuelvo me lo llevo todo además por culo si hubieran puesto la norma de decir no no es que cualquier muerte vale te matas a ahora vamos ganando 2-0 vamos 2-0 parece mentira para que luego digas que que no el que eran tan negativo eras tú yo digo que no cuando te olvidas cosas tan imprescindibles como me cero para un juego eh yo soy el más novato de los 4 al fin y al cabo pero luego me dices tú que malo eres Lucas malo mis huevos malo mis huevos bueno puedes ser malo y saber cosas ahí ahí tú acerrándolo hombre que malos venga chicas a ver yo por donde he venido por aquí eso sí de orientación voy fatal creo que he venido por aquí ahora que me que me tiren lava ahí se vengen de mi seria bueno tengo un tengo agua eh agua en el nether no estoy en el nether eric entiéndelo que no te veo comido es que como te explicas tan elocuentemente he dicho que no estaba ya es que ya no te explicas ni a ver no sé que que demonios tirar que tienes o sea para coger sandía ya estás en el portal en el portal pero no en casa mira que hay calabaza pero da igual tenemos muchas no rompe las también nos rompe las si pero vale me gusta esa idea no no me puedo hacer tp pero si te haces tp al punto de spawn creo que no si si al punto de spawn porque si no van a ver las coordenadas ostia cielo no es que tío si si estoy fuera si si que estoy fuera he llegado a una esquina hace una captura de pantalla para comprobarlo estoy en una esquina pero en el punto de spawn no y guardate de que no te vean porque oye puedo hacer tp al ilac entonces no saldrán las coordenadas espera a a luca si no esperate no te lo hagas todavía eric que voy a un sitio plano pues va dime cuando ya 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 tienes comida si mucha pues gracias dilac ya me transporto si 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 que dice déjalo da igual que este ha cabreado donde estas? espérate ya ya lo he hecho que haces aquí? no te veo estoy aquí osea si estoy detrás tuyo siempre ah coño eric no te había visto la ve ya voy casi full ahí gracias ven arriba que ahí arriba tengo algo de hierro yo también tengo hierro 15 para ser exactos eh que hacemos aquí? estamos muy cerca de la montaña muy vamos a la base no sé no sé como quieras yo tengo algo de hierro aquí y estaba explorando la cueva nada no? porque ya te lo dije ya que tenía un poco de tiempo vale me hago los pantacas y nos vamos por fin armadura de hierro si quieres seguimos explorando aquí Erick Erick he tenido una idea mejor que? vamos a altura 11 y volvemos a casa por ahí y así cogemos recursos eh bueno vale he dejado el hierro aquí de acuerdo tenemos que pillar diamantes si por eso por eso tengo que ir a altura 11 y hacemos eso tenemos dos diamantes en el como vas de madera tu? en la base secundaria y tenemos que pensar donde hacer la base principal eh yo creo que tendríamos que hacerla bajo el agua la hacemos bajo el agua? si seguro vale estaría bien hacer opciones de respiración entonces o una puerta una puerta o un par de puertas ya te acuerdas del list de las puertas no? que te dan una burbuja de aire si si cuanta madera tienes? eh 25 29 tablas o bloques? tablas o troncos? bloques vale tronco, tronco, tronco de madera no, bloques, bloques ah osea procesado si, procesado vale, aún así lo que yo creo es que hazte picos de hierro ya da igual ya tengo dos uno a punto de gastarse vale, pues hazte picos de hierro aun así me voy a hacer unas trevas de hierro que estas están hechas polvo vale y de piedra trevas de piedra? ah coño no pico, pico de piedra ah yo tengo cuatro de oro y dieciséis de lapis de azul y un bloque eh para que quieres de lapis de azul? no, lo tenía por aquí osea lo encontré por aquí no sé no sé teñimos algo aunque puede que no tiene mucho sentido pero yo estoy bajando eh si tienes cubos y ya este esto de hierro tienes cubos no? y ya esto de hierro eh nos hacemos unos cubos pero es que no tengo doce cubos pero no tengo nada no no tengo espacio toma pilla los tu de acuerdo eh vamos a coger agua y la lava que hay por aquí agua tengo dos ya entonces cogeré la lava ya ya me bajo espérate uy que me voy a morir lo tengo que comer lo has comido vale entonces esto lo echamos fuera da igual eh ilumine esto tienes antorches? eh si muchas 50 los habré pillado de ellos yo solo tengo 9 jo 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 pero no has rumiado no? pero osea pero lo he rumiado porque estaba en el suelo si no no valdría ah pero son de las cosas que tiraron al morir? si coño eso te estaba yo diciendo antes cuidado eh cuidado eso es lejos osea eso se vale si eso si espérate que no puedo cogerla espérate si he podido cogerla eh tir ah mira perfecto voy a poner la antorcha aquí y aquí aquí hay mucha agua por aquí delante esta 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 este precipicio esta esta todo lo he rumiado no no es que claro lo he rumiado yo no te joder ah vale vale pensaba que era el de ellos ah no y nos acaba de romper el tipo ehm lucas dígame nos vamos yo? ah si hay algo arriba por el? no no ha sido por allá osea si si que ha sido por aquí no lo se si si esta todo esta todo pues sera hora de irnos de acuerdo vamos a coger las cosas mira ahi hay uno de lava lo cogemos también? como quieras esta muy alto tampoco es plan de de matar tienes un cubo? para cogerlo tu si pero me da cosa es que es que yo no puedo no tengo espacio si ya lo he dicho ehm teniamos que ir para arriba si hay algo por ahí eric? no yo estoy yendo para arriba no 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 suba eh no suba eh ah y que quieres hacer? recuerdas que íbamos a ir con la capa 11? cierto te olvido las cosas tío no he pensado eh busca un buen sitio no mira a ver un sitio una direccion en la que podamos ir bien 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 no una direccion mira las coordenadas y mira para donde podemos ir bien por todos lados no? no me coño una direccion iriamos en direccion contraria ah vamos por aquí no no piensa piensa mira he encontrado hierro cual es la direccion que tenemos que coger? ah dirigiéndose a la base? si un momento pillo esto y te lo digo he encontrado redstone y hierro pilla tu la redstone anda que yo no no tengo espacio a ver 4660 vale si por aquí y y vale pero tendria que ser al revés osea teniamos que hacerlo mirando para allá ven ya va pongo las cosas de los textos y nos vamos yo tambien me estoy quedando un poco sin sitio eh espérate 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 que pongo dos de mena de hierro y nos va y pon el shift ah si te puedo pillar la redstone para que voy a poner el shift ahora si no no creo que nos vean vamos lucas donde estas? estoy cogiendo el hierro bueno vale no se que hierro pero vale eh ya esta ya puedo ir joder un palo en serio venga me voy a hacer antorchas aunque sea vámonos ya lo hacía bien coño era por aquí 4660 y tirando para acá vale ya esta si por aquí por el sitio que he acabado lucas en serio? joder macho parece que no pero hombre podemos ir mas recto y hacerlo desde ahi osea entiendes no? si si osea desde ahi desde el final de esta a ver estamos en altura 16 ah vale pues vale mejor por aquí por aquí ¿tienes mas comida? ah mira aqui hay mas hierro tienes mas comida no? si si podemos sobrevivir perfectamente con la comida que tengas por la puta madre esto va bien fíjate lo que ha hecho matar a los dos y con estrategia buena parece que no eh pero pues vamos tirando para abajo si puede ser que hay un respawn por aquí puede ser bueno también yo ilumino un spawner de zombies te acuerdas? si si es verdad cuando lo grabamos esto fue fuera de camara eh eric encontro un spawner de zombies bueno aquí ya es bueno en realidad encontramos un par si lo que uno lo quitamos dame que pasa eric por lo menos lo quitamos y el otro no dame dame las antorchas y yo ilumino mientras que quito toma 48 antorchas si ni que me creo que tengo pala menos mal es un coñazo es un verdadero coñazo ¿Alguna vez habíamos hecho esto tú y yo? ¿El qué? Esto de... ¿No hace... De picarse juntos en la ONG? Pues no. Eh... Joder, a ver si tenemos... Yo siempre he pensado que es más efectivo, Eric, que alguien pique la de arriba también. Ya, bueno. Si quieres picar la de arriba... Sí, sí, yo pico la de arriba. Yo la hago para correr más, a ver. Tú, déjate, tú pica esas dos de ahí y yo te voy a dar arriba. A ver si la suerte nos sonríe y encontramos diamantes. Nos sonríen más de lo que nos ha sonreído ahora. Ya. Ay, vaya. Ah, no, sí que funciona. Sí, sí que funciona. Eh, píllalo tú. Tampoco lo veo. Nos hemos quedado sin sitio para piedra. Sí. Tengo mucha piedra que ver. Espérate, voy a tirar algo. A ver... Tendremos que hacer un cofre, tío. Las semillas. Voy a tirar las semillas. Tendremos que hacer un cofre. Es más, cuando no podamos coger más piedra, vamos a hacerlo. Ya no puedo coger nada. ¿Nada más? Nada. Pues... Pero... Es que claro, hay... Habría que tirar piedra, ¿sabes? Sí, sí, vamos a hacer... Se escucha lava, cuidado. Se escucha lava y zombies que mueren por lava. Cueva. ¿Sí? A ver. No, no te riegues, no te riegues, déjalo. Tapa y sigue, tapa y sigue. No hay nada. Tapa y sigue, tapa y sigue, Erick. Que no, hombre, que no. Aquí podemos encontrar cosas, tío. Una mancha. Joder, Nacho. Apúntate las coordenadas y volvemos a casa, que estamos llenos de cosas. Erick. A mí me suena este sitio. Erick, escúchame. Yo he estado. Erick, que hay muchos que se parecen. Hazme caso. Joder, tío. Venga. Apúntate las coordenadas, venga. A ver, ya le hago yo un F2. Vale. Pues venga, va, tira. Tápalo. Espérate. Está contento. Sí. Vale. Venga, hasta luego, eh. Como ves. Gírate. Gírate. ¿Qué pasa? No, que había puesto un bloque. Ah, espérate, que tengo aquí carbón. Cuidado que se escuche la verdad. Mira, oro. ¿Oro? Pues lo tendrás que pillar tú, ¿sabes? Lo que te digo yo. Pon un cofre. Ya que he pillado las coordenadas, pon un cofre. Ok. ¿Tienes sitio para cofre? O pongo yo la mesa. Yo pongo yo la mesa de crafteo, toma. Voy a dejar cosas así. Poco importantes. Las muy importantes me las llevaré yo. Vale, llévate las menas y esas cosas. Sigo, que si no. A ver si no vamos a volver más. No, no. Se supone que deberíamos volver, no sé. Un día tenemos que hacer, eh... Revisar... Revisar coordenadas. Revisar screenshots. Bueno, pues apúntate que tenemos ahí. Espera, voy a dejar, espera. Voy a dejar cosas, porque yo también estoy lleno. Piedra, más piedra, piedra, más piedra. ¿Por qué pones una entocha ahí? Piedra, porque hay que tener cuidado. ¿Lo has puesto justo delante? Por cierto, tengo que hacer un pico de piedra nuevo. Yo tengo picos de piedra. ¿Puedas más? Sí, 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 tengo unas cuantas. Es más, me voy a llevar la mesa a grafter. Hay unas menas por ahí que he dejado, pero no por... Uy, perdona. Te he dado por... ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! Me he cagado. Sí, el panel táctil, tío. Vale, vale, vale. Malas pasadas. Me he cagado un minero. ¿Quieres que escondamos este cofre de alguna forma? Eh... Sí, mira. Yo tengo hornos. Y tenemos carbón. Así que podemos... Es más, me voy a guardar las coordenadas otra vez. Yo me voy a llevar redstone. Para hacer piedra. O sea, voy a hacer bloques de redstone. Sí, sí, o sea, se... Yo también me haré una mesa de grafter. La dejo yo. No, 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 ya está. Bueno, vale, como quieras. ¿Ya qué vas? Voy a hacer bloques de redstone, porque si no... Vale, voy a seguir picando un poquito. Por cierto, Eric, el tiempo nos ha pasado hace tiempo. Eh, sí. Cierto. No me ha sonado. ¿Y cómo vendrán, o no? No lo sé. Da igual. No, no da igual. Pues bueno. Eh... El tiempo ha llegado a su fin. El tiempo ha llegado a su fin. Y esto ha sido, creo que, el más provechoso hasta la fecha. Sin duda. Y yo creo que... No me imagino cómo puede haber alguno más provechoso que... Ya ves. A no ser que ya... Si hubiéramos encontrado diamante, ya sería... En plan... El sumum de la felicidad. Bueno, pues como habéis visto, hemos tenido mucha suerte en este episodio. Sí. Y, bueno, esperemos que... Eh... Sigamos teniendo esta suerte. Y podamos, pues bueno... Bueno... ¿Cómo sea? Al final de todo. El marcador de muerte va 2-0. Final de todo. El marcador va 2-0. Para los que... Votasteis que iban a ganar el equipo Madness en la encuesta... Eh... Por ahora... Vais mal encaminados. Así que... Os invito... Me ha echado, me ha echado. A... Cambiar el voto. Eh... Bueno, claro. Aún así, gracias por vernos. Y... Bueno... Que... Que os dé mucho lag... Y tengáis muchos bugs. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!